Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Hey, ho! ¡Ninimo! ¡Voy contigo! ¡Wow! ¡Esta zanahoria se ve gigante! ¡Voy a sacarla! ¡Tengo que pedir más ayuda! ¡El granjero en el valle! ¡El granjero en el valle! ¡Hey, ho! ¡Aquí está el granjero en el valle! ¡Bop, pop, papapabop! ¡Bap, papapabop! ¡Hey, ho! ¡Bop, pop, papapabop! ¡Bap, papapabop! ¡Hoggy llama a Jenny! ¡Hoggy llama a Jenny! ¡Hey, ho! ¡Aquí están! ¡Hoggy llama a Jenny! ¡Bop, pop, papapabop! ¡Bap, papapabop! ¡Hey, ho! ¡Bop, pop, papapabop! ¡Bap, papapabop! ¡Bap, papapapop! ¡Yes, ho! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Wow! ¡Lo hicimos! Bop, bop, papapabop, papapapapop ¡Hey, ho! Bop, bop, papapabop, papapapapop El granjero en el valle El granjero en el valle ¡Hey, ho! Aquí está El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero en el valle ¡Hey, ho! Aquí está El granjero en el valle Bop, bop, papapapop, papapapapop ¡Hey, ho! Bop, bop, papapapop Papapapapop 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 ¡Hey, ho! Bop, boop, papapabop, papapapabop Busca Hogi en español en YouTube